El Instituto Fonacot y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología firmaron convenio para otorgar crédito a trabajadores. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Ramón Amieva, asegura que intensificarán filtros policiales para evitar asesinatos. La aplicación libre y nuevas tabletas serán gratuitas para taxis en la Ciudad de México. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmaron un programa para blindar elecciones en la capital. El Gobierno de la Ciudad de México y el INVI dan créditos a adultos mayores afectados por el sismo del 19 de septiembre. El Gobierno capitalino buscará acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia por una nueva denuncia. Noticieros Teleurban